Soy un arlequín, un arlequín que salta y baila Para ocultar su corazón lleno de pena Me clavó en la cruz tu folletín de magdalena Porque soñé que era Jesús y te salvaba Me engañó tu voz, tu llorar de arrepentida sin perdón Eras mujer, vencés mi madre y me clavé Viví en tu amor con una esperanza La inutilancia de tu salvación Perdóname si fui bueno, si no sé más que sufrir Si he vivido entre las risas por quererte redimir Cuánto dolor que hace reír Soy un arlequín, un arlequín que salta y baila Para ocultar su corazón lleno de pena Me clavó en la cruz tu folletín de magdalena Porque soñé que era Jesús y te salvaba Me engañó tu voz, tu llorar de arrepentida sin perdón Era mujer, vencés mi madre y me clavé La inutilancia de mi madre y me clavé